Cuando eliges tu plan médico de Obamacare, las compañías de seguro te ofrecen dos opciones, el HMO y el PPO. Suena complicado, pero no lo es. Déjame te explico. Un plan HMO es un plan de salud que te ofrece una lista de médicos y hospitales locales y tú tienes que elegir tu doctor o la clínica de salud en base a las opciones que te da tu plan. ¿Y qué pasa si vas a una clínica o especialista que no está en la lista? Lo más probable es que tengas que pagar más dinero. Entonces es muy importante que revises las listas antes de aceptar estos servicios. Otro dato importante de los planes HMO es que si necesitas ver a un especialista, necesitarás que te refiera a tu doctor de cabecera. La ventaja de tener estas restricciones es que por lo general los planes HMO ofrecen cuotas mensuales más bajas que los planes PPO. Ahora, los planes PPO te dan más flexibilidad porque la red de médicos y hospitales es más amplia. Así que tienes más opciones para elegir. A diferencia de los planes HMO, con los planes PPO podrás elegir una clínica o especialista sin la necesidad de que te refiera a un doctor de cabecera. Y como tienes más flexibilidad con este tipo de plan, por lo general tu mensualidad será más alta. Finhabits te ayuda a aplicar al programa Obamacare. Visita finhabits.com hoy mismo para saber si calificas para un seguro médico con subsidios. Gracias por ver el video.